Este soy yo, el 24 de noviembre del 2022. Sin embargo, la semana pasada me diagnosticaron una falla renal aguda. La falla renal aguda es una enfermedad que normalmente es mortal. Casi un año exactamente antes de hacer este video. Está hospitalizado por insuficiencia renal aguda. Mis riñones dejaron de funcionar adecuadamente y estuve en riesgo de que dejaran de funcionar completamente. Al finalizar este corto documental te voy a contar en qué terminó esta historia, pero primero quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la primera droga que probaste? Quiero que pauses este video por un momento y dejes tu respuesta en la sección de comentarios. Porque voy a hacer un pequeño experimento. Es probable que muchos de los comentarios de aquí abajo digan alcohol. Pues es lógico que estamos haciendo un documental sobre el alcohol y pensaste que yo quería que respondieras eso. Otros comentarios van a decir marihuana, tabaco e incluso puede que exista el comentario intelectual que diga cafeína o azúcar. Pero todos estos están equivocados. Revisemos rápidamente la definición de droga según la FDA. Artículos diferentes a comidas destinados a ser utilizados en el diagnóstico, cura o mitigación, tratamiento o prevención de enfermedades en el hombre o en otros animales. Según esta definición, la primera droga que probaste en tu vida fue la vacuna contra la hepatitis B. Porque todos los recién nacidos tienen que recibirla 24 horas después de nacer. Podrás pensar que estoy jugando contigo porque la vacuna contra la hepatitis B es un medicamento, no una droga. Entonces revisemos juntos la definición de medicamento según la Real Academia Española. Un medicamento es una sustancia o combinación de sustancias con propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar o curar una enfermedad o para restaurar la salud. Si vamos a esto, entonces puede decirse que el alcohol se define como un medicamento. Pues se utiliza sobre la piel para esterilizarla e impedir infecciones al intervenir en ella medicamente. Y en la intoxicación por alcohol adulterado, el etanol se utiliza como antídoto contra el metanol o el etinelglicol que te está intoxicando. Es decir, estamos utilizando etanol, el cual es un alcohol, como medicamento. Además de todo lo anterior, el alcohol es un potente depresor del sistema nervioso central y actúa sobre nuestra capacidad de recordar eventos. Y fue precisamente por estas propiedades que era ampliamente utilizado en Mesopotamia y Grecia como anestésico y sedante durante cientos de años. Hacía que las amputaciones fueran menos dolorosas, difíciles de recordar y se infectaban menos. A lo que voy con esto es que si consideramos ambas definiciones, todos los medicamentos son drogas y todas las drogas son medicamentos. Veamos algunos ejemplos. La cocaína fue utilizada en 1884 por el doctor austriaco Karl Kohler como anestésico local en los ojos. En 1898, la heroína era producida ampliamente por el laboratorio farmacéutico Bayer para pacientes que tenían enfermedades respiratorias. En el laboratorio Bayer todos hemos escuchado hablar de él y producía heroína. Hoy en día, el fentanilo, una de las sustancias de abuso más catastróficas de nuestra era, se utiliza ampliamente durante la anestesia de un paciente antes de su cirugía. Es decir, incluso las sustancias más peligrosas tienen historia como tratamientos médicos e incluso algunas todavía se utilizan. Por lo anterior, en este documental no voy a hablar sobre medicamentos ni drogas, voy a hablar sobre sustancias. Y la connotación que tenga cada sustancia va a depender de la intención de su uso, la cantidad que se usa y la frecuencia con la que se consume. En el 2010, The Lancet, una de las revistas médicas más famosas de todo el mundo, publicó un estudio que coronaba al alcohol como la sustancia de abuso más dañina de todas. Superaba por muchísimo a la heroína, al crack, a la metanfetamina y la cocaína. Los investigadores definieron 16 criterios para determinar el grado de daño de las sustancias que se estudiaron. Los criterios que se evaluaron fueron la letalidad de la sustancia, el daño que genera en la salud del usuario, la dependencia que genera, el deterioro en la salud mental de la persona, su impacto económico negativo y las pérdidas de los bienes materiales que vienen con el consumo de esa sustancia, pérdida de bienes intangibles como relaciones interpersonales, la incitación al crimen y entre otros factores. Cuando compararon toda esta mezcla de criterios, la sustancia de abuso más dañina que salió todo el mundo fue el alcohol. Luego le seguía la heroína, luego el crack, luego la metanfetamina y luego la cocaína. Y a pesar de que es la droga más dañina del mundo, según lo que se ha estudiado por incluso instituciones muy respetables, el alcohol todavía es legal en la mayoría de países del mundo. Y lo que es peor es que el 11.4% de todo el alcohol consumido en el mundo lo consumen menores de edad. Los hombres probamos el alcohol en promedio a los 11 años, mientras que las mujeres lo prueban en promedio a los 13 años. Entonces si tienes un hijo de entre 11 y 13 años, lo más probable es que ya haya probado el alcohol, así te diga que no. Solo en Estados Unidos más de 140.000 personas mueren al año por causas relacionadas con el alcohol, haciéndolo la tercera causa de muerte prevenible más frecuente de todo Estados Unidos. Y según la Organización Mundial de la Salud, el abuso de alcohol es el principal factor de riesgo para una muerte prematura y discapacidad en los humanos, hace que nos muramos antes de tiempo. Al finalizar este corto documental vas a aprender cómo actúa el alcohol en tu cuerpo, por qué es tan tóxico para todos tus órganos y cómo está deteriorando tu salud lentamente. Está poniendo tu vida en riesgo y el bienestar de tus seres queridos en jaque. Pero para llegar a esto, tengo que hablar primero sobre la historia del alcohol y cómo llegó a normalizarse su consumo hasta convertirse en la sustancia de abuso más consumida en el mundo. Recuerda por favor compartir este video, no sabes a quién podrías ayudarle. Cuando este corto documental se comparta con mil personas, voy a hacer un video sobre el comentario que más likes tenga. La historia del alcohol se remonta hasta el periodo neolítico, cerca de 10.000 años antes de Cristo. La capacidad de los humanos para metabolizar el alcohol probablemente viene de millones de años atrás, cuando nuestros ancestros primates comían frutas fermentadas por su alto nivel de calorías. Es decir, con los milenios nuestro cuerpo evolucionó para poder metabolizar el alcohol y utilizarlo. Se comprobó que en el año 7.000 antes de Cristo, en China, se consumía una bebida alcohólica que tenía una mezcla de uvas fermentadas, bayas de espino y miel. Las primeras pruebas de producción masiva de alcohol se encuentran en el país que hoy en día se conoce como Georgia y datan al año 6.000 antes de Cristo. Después de esto, es muy fácil y común encontrar evidencia arqueológica de la producción de alcohol en países como Irán, Egipto, Babilonia, México y Sudán, entre otros. El uso medicinal del alcohol se mencionó en textos sumerios y egipcios desde el año 2.100 antes de Cristo. Incluso la Biblia Hebrea habla del alcohol como medicamento para los moribundos y los melancólicos, siendo ofrecido como ayuda para que olviden su miseria. Proverbios 31.6-7. No fue sino hasta el signo primero antes de Cristo que se normaliza el consumo de alcohol de forma cotidiana. Esto pasó cuando los griegos y los romanos lo bebían acompañando su desayuno y en sus celebraciones. Casi siempre lo tomaban en forma de vino diluido, con una parte de agua y otra parte de vino. Durante la Edad Media en Europa ya era normal que todos los días se bebiera cerveza sin ningún tipo de prohibición en edad ni clase social. Todo el mundo tomaba cerveza. Cuando llegaron los conquistadores a América del Sur, encontraron que los nativos indígenas masticaban el maíz morado para que éste pudiese liberar el almidón que tenía, lo convirtiera en azúcar y luego se fermentaba. O sea, escupían eso y eso hacían una mezcla, se fermentaban y con eso hacían chicha. Entonces este proceso fue esencial para producir la famosa chicha del sur de América. Este proceso también se hacía en Japón para producir el sake desde el arroz. Desde entonces empezó a hacer efecto de bola de nieve. En el siglo XVI ya se consumía en España un promedio de 100 litros por persona al año. Esto equivale a un litro de alcohol cada tres días. En Inglaterra se consumían 17 pintas de cerveza a la semana por persona. Y en 1620, cuando los peregrinos embarcaron su viaje desde Inglaterra hacia el Nuevo Mundo para colonizar lo que hoy se conoce como Estados Unidos de América, empacaban en sus bodegas más cerveza que agua. Esto era porque la mayoría del agua se contaminaba o no era potable y la cerveza era segura de consumir. Entonces casi que todo lo que había para tomar en los barcos era cerveza. La famosa champaña hizo su debut en el siglo XVII y se le atribuyó su creación al maestro de vinos francés, Don Perignon. Sin embargo, ya se conocía el vino espumoso desde 1531. Pero entonces se dice que Don Perignon fue el que se inventó la champaña. Y el resto es historia. Hoy en día el alcohol hace parte de nuestra vida diaria como sociedad. Está en restaurantes, bares, discotecas, iglesias, yates, playas y neveras. Se promociona casi tan fácil como se promociona al agua. E incluso hay quienes todavía creen que beber una copa de vino al día puede ser saludable. Y les digo que están muy equivocados. Yo sé que me voy a ganar mucha controversia con este comentario, pero es la verdad. Si quieren un video exclusivo sobre el vino ya saben qué hacer. El alcohol que consumimos los humanos se conoce como etanol. El etanol es una sustancia soluble en el agua que se absorbe en nuestro estómago lentamente. Luego se absorbe más rápidamente por el intestino y posteriormente se distribuye libremente en todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo. Al contrario de lo que piensas, beber agua junto con alcohol hace que nos emborrachemos más rápido, ya que es una sustancia soluble en agua. Y al haber más agua en nuestro estómago e intestino, aumenta el volumen de distribución. Lo cual quiere decir que el alcohol entra en contacto con más área superficial de nuestro estómago e intestino y podemos absorber más alcohol en un menor periodo de tiempo. Entonces cuando tu amigo te ha dicho que toma agua para no emborracharte, en realidad te está ayudando a emborracharte más rápido. Lo que sí es muy importante es hidratarse muy bien antes y después del consumo de alcohol, con bebidas hidratantes que tengan hidroelectrolitos. Pero ese es tema también para otro video. Aún así, habiendo dicho todo esto, son las bebidas con dióxido de carbono las que se absorben más rápido, por ejemplo el whisky mezclado con soda o la champaña por sí sola. Un estómago lleno, y en especial uno lleno con carbohidratos, hace lo contrario. Reduce el espacio que tiene el estómago y el intestino para que interactúen con el alcohol y hacen que el alcohol se absorba más lentamente. De aquí la acertada creencia de que comer antes de beber licor ayuda a emborracharse menos rápido. Eso es verdad. Tener el estómago lleno hace que uno se emborrache menos rápido. Vean este dato. Las concentraciones sanguíneas de una persona con estómago lleno pueden llegar a ser apenas un cuarto de las de una persona con el estómago vacío. El alcohol se distribuye por el agua del cuerpo, de modo que la mayoría de los tejidos como el corazón, el cerebro y los músculos están expuestos a la misma concentración de alcohol que la sangre. La única excepción es el hígado, donde la exposición es mayor porque la sangre llega directamente del estómago y del intestino delgado a través de una vena que se llama la vena porta. El alcohol se difunde con bastante lentitud, excepto en los órganos con mucho riego sanguíneo como lo es el cerebro, los pulmones y el riñón. Más del 90% del alcohol se metaboliza por el hígado y hasta el 5% se excreta sin cambios en la orina, el sudor y el aliento. Y por esto es que nos ponen a soplar cuando nosotros estamos borrachos y estamos manejando. Botamos el alcohol por el aire que respiramos. En su desesperado intento por eliminar el alcohol, el hígado utiliza enzimas para convertirlo en algo que se llama acetaldehido. Pasa alcohol a acetaldehido. Y este acetaldehido es supremamente tóxico. Sin embargo, en personas sanas se oxida rápidamente por otras enzimas para convertirse en acetato, que el acetato es inofensivo y puede ser eliminado. La intoxicación por alcohol ocurre cuando la ingesta es tanta que el hígado no logra transformar el acetaldehido a acetato eficientemente y se termina acumulando el acetaldehido en la sangre. El acetaldehido es una sustancia cancerígena que daña los tejidos de nuestros órganos muy rápidamente. Daña el ADN de nuestras células, causa disfunción mitocondrial, hace que sea más difícil degradar el acetaldehido acetato y todo esto a su vez aumenta la concentración de acetaldehido en el cuerpo. Entonces se va creando un círculo vicioso que aumenta la producción de acetaldehido y cada vez nos volvemos más tóxicos al consumir alcohol. El consumo de alcohol también aumenta el estrés oxidativo, hace que nuestras células se autodestruyan en un proceso que se conoce como apoptosis, además de aumentar de forma generalizada la inflamación en todos los órganos del cuerpo. Consumir alcohol de forma crónica, incluso sin sentirse borracho, hace que sea muy posible desarrollar cirrosis hepática, pancreatitis, enfermedad renal como lo hice yo, enfermedades infecciosas, cáncer, diabetes, enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad y trastorno afectivo bipolar, enfermedades cardiovasculares e infartos cardíacos. Miren todo el daño que hace consumir alcohol. Y todo esto es sin contar la mayor probabilidad de morir en un accidente de tránsito, terminar herido en una pelea porque uno se pone bravo y pelea cuando está borracho, trauma encefalocraneano por caídas y el daño que le puedes hacer a otra persona. Según este artículo, el alcohol contribuye en más de 75 mil casos de cáncer y 19 mil muertes por cáncer al año en Estados Unidos. Entre los tipos de cáncer que más se atribuyen al alcohol se encuentran el cáncer de la cavidad oral, o sea, la boca y la lengua, la laringe, la faringe, el estómago, el hígado, el cáncer de seno y el cáncer colorectal. Yo sé que hay quienes dicen que el consumo de alcohol en pequeñas cantidades puede ser bueno para la salud. Estudios más recientes han sugerido que estas afirmaciones no están bien fundamentadas. Cuando se hicieron estos estudios no se consideró que las personas que bebían una copa de vino al día debían su buena salud a sus buenos hábitos de dieta y ejercicio. Simplemente se consideró que eran saludables porque tomaban el vino, pero no tuvieron en cuenta estas otras cosas que, lógicamente, fue lo que en verdad las hizo saludables. ¡Ay, Juan! ¿Y los antioxidantes qué? ¿Qué pasa con los antioxidantes del vino? La cantidad de antioxidantes que contiene una copa de vino es insignificante a comparación de la concentración de alcohol que tiene. Esto hace que cualquier efectico positivo que pudo haber llegado a tener sea nulificado inmediatamente por el alcohol que hay en la copa. Estudios publicados en el 2022 demuestran que cualquier cantidad de alcohol ingerida de forma diaria y cotidiana aumenta la probabilidad de desarrollar todas las condiciones que mencioné anteriormente. Y según este reporte, consumir tan solo lo equivalente a dos copas de champaña al día durante cinco años es suficiente para que desarrolles una enfermedad del hígado atribuida al consumo del alcohol. Entonces, si te tomas una copita de vino diaria, una champañita diaria, que porque te parece muy relajante, te estás matando. Y lo peor de todo es que no se necesita que el consumo sea diario. La cuenta también puede hacerse semanal. En hombres es suficiente 21 tragos a la semana para desarrollar esta condición. Y en mujeres, 14. Yo quiero que entiendas que no estoy aquí para criticarte. Yo también cometí muchos errores relacionados con el alcohol. Te quiero ayudar a reconocer un problema de alcohol si lo tienes o al de un ser querido. Si todas las semanas te sientes alicorado por lo menos una vez a la semana. O si nunca puedes salir a un evento social sin tomar algo de alcohol. Si te sientes malo como si te faltara algo el día que no lo consumes. Si tienes problemas con tu pareja o con tus amigos o con la policía si lo consumes. E incluso si tus seres queridos han comentado al respecto así sea de forma de chiste, lo más probable es que tengas un problema de alcohol. Y si después de escuchar esta descripción piensas que posiblemente todos los humanos que conoces tienen un problema de alcohol, entonces lo más probable es que sea cierto y ya se hizo parte del paisaje. No porque 100 personas hagan algo quiere decir que esté bien hecho. Consumir alcohol nubla tu mente, tu juicio, te desinhibe como humano racional. Te convierte en un animal que apenas es capaz de pensar con su entrepierna que con su cerebro. Te quita los filtros y te hace decir y pensar cosas que preferirías no decir o pensar estando sobrio. Si tienes ansiedad aumenta muchísimo más tu ansiedad, incluso los días después de beber y se baja mucho tu autoestima. Beber alcohol en cualquier cantidad no te hace bien. Sé que es duro reconocerlo, pero es la verdad. Yo quiero que pienses qué es lo que estás celebrando todos los fines de semana que tienes que beber hasta quedar inconsciente. Yo no sé si ya lograste libertad económica, encontraste al amor de tu vida o lograste un sueño que tanto luchaste por conseguir. El alcohol te está alejando de todas esas metas. A continuación te voy a dejar algunos clips de superestrellas que lucharon con su adicción al alcohol y pudieron superarla. Pero primero, te había prometido terminar mi historia. Antes de estos días de hospitalización, venía de muchas semanas de hacer ejercicio y comer muy poco. Además, andaba de fiesta en fiesta y bebiendo como un loco. Para mí no era costumbre tomar agua durante el día, no lo tenía como conscientemente en mi cabeza. Y la combinación del ejercicio, pocos líquidos en la comida y mucho alcohol durante semanas, probablemente fue llevando a mi cuerpo a un estado de deshidratación crónica. Si bien hasta la fecha los médicos no han podido saber con certeza qué fue lo que causó mi enfermedad renal aguda. Gracias a Dios, después de 10 días de hospitalización, mis riñones empezaron a mostrar signos de mejoría. Y después de 6 meses de mucho cuidado y trabajo y concentración en comer lo que es y no tomar lo que no es, volvieron a un valor de función renal muy cercano a lo normal. O sea, mis riñones quedaron aporreados un poquito, quién sabe por qué. Lo que yo sí puedo asegurarte y decirte es que la toxicidad del alcohol daña y afecta directamente a los riñones. El consumo crónico deshidrata al cuerpo y puede incluso desencadenar algo que se llama rhabdomiolisis. Se van destruyendo las fibras musculares de tus músculos y sus compuestos y al pasar por los riñones van dañando la estructura del riñón. Yo de verdad espero que este cortico documental te haya servido de algo. Antes de ver los clips de los famosos que salieron adelante, recuerda dar un like y suscribirte y compartir si aprendiste algo nuevo, por favor. Me estarías ayudando demasiado y, quién sabe, quizás a alguien más. Recuerda también que tengo un canal para niños llamado TubiKids, en donde puedes educar a tus hijos con valores basados en cuentos y fábulas con moralejas. Dale una miradita, busca TubiKids en el buscador de YouTube. En TubiDigital cuento con una gran biblioteca de documentales cortos como este, a continuación encontrarás dos que son de tu interés. Te mando un abrazo y te dejo con los famosos. Nos vemos en un próximo video. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. And no one can see it but you. So letting people in to help, you know, when you can't trust and when you have to trust and then, you know, endeavoring to make the journey with it. It was to a really, really, really rough point. And I couldn't get up off the floor for weeks. 70% of it? Yeah, yeah. I'd say it's 70% maintenance of what can I do to do my part to stay out of the way. And then the other part when you're going to like there's four walls in here, which one has the map behind it? It's that one. And you knock down the wall and it's there. Thank you.